Soy gruñón, y yo no, somos los gruñones de mis juegos. Bueno, no sé si has visto, si estás viendo los anillos de poder. No, me estaba esperando a que terminaran para verlo de seguido, pero me han dicho algunos amigos que es muy meh. Y se me han quitado las ganas, la verdad. A ver, es lenta, tiene algunos momentos chulos, no tantos momentos chulos como para justificar lo lenta que es. Me han dicho que el canon se lo pasaba por el forro, eso sí. Sí, lo que pasa es que después está bien para ver, yo que sé, un poco más el mundo del Señor de los Anillos si te mola, ¿sabes? Yo me lo he visto y lo que sí no me ha gustado una mierda, ya ves tú la chorrada, ¿cómo son los anillos? O sea, vale, spoilers, porque salen justo al final, ¿vale? No hacen nada, porque llegan justo al final de la serie, pero son unos anillacos con unos pedrolos de choni, tío. En el Señor de los Anillos, cuando... Y algunos de nosotros tienen unos anillos muy especiales. ¡Sí! Del palo, tío, del palo. Es que están en el Señor de los Anillos cuando lo explican y son unas alianzas súper elegantes, súper bonitas. Y llega al final de los Anillos de Poder que, primero, se pasa el capítulo 10 minutos enseñando planos a los anillos, porque se conoce que la serie se llama Los Anillos de Poder y no han salido hasta ahí. Tiene que justificar, ¿no? Sí, 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 había que justificarlo. Y son anillacos súper enroscados como de plata mala con un rubí falso enorme, ¿sabes? El poder es el bitch slap que das con ellos, ¿sabes? ¡No con la mano del anillo, no! ¡Ah! O sea, no es de muy buena calidad, pero me cago en Dios. Mira el pedrolo del diamante, macho, que es más grande que el espacio del dedo, ¿sabes? El azul aún es bonito, pero el rubro... Sí que es muy de Choni, ¿eh? Es que son unos anillacos de Choni, tío. Y esta escena, o sea, el último capítulo de Los Anillos de Poder, es esta escena mientras la cámara se acerca o se aleja y suena música del Señor de los Anillos, ¿vale? ¿Sabes a lo que me está recordando muy fuerte, tío? ¿A qué? Ahí está. ¡Ese! ¡Era ese! Anillo de poder. Para los alfos. El Señor Oscuro creó anillos. Tres para los señores elfos. Seis para los enanos. Y nueve para los reyes humanos. Pero además creó en secreto un anillo único que podría gobernarlos a todos. ¡Ay! ¡Mientras lo lame! Después de todo, ¿por qué no quedármelo? ¡Bilmo! Y le intento soltar, pero no le pegué en la mano porque ya estaba latido, con cara toda confusa. ¡Llévatelo tú, Gandalf! ¡No me tientes, brodo! No, Sam, eres diabético. ¡El anillo no podré llevar! ¡Pero sí a vos! No nos queda pan de lembas, señor Frodo. No importa, tengo mi anillo. ¡Claro, coño! ¡Por eso Gloom le arrancó el dedo del mordisco porque tenía mucha ansia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay! Pues... Esta es la review de los anillos de poder. ¡Me encaja demasiado! Hostia... Lo que voy a hacer va a ser poner el juego aquí. Vamos a dejar los anillos de poder aquí. ¡Ay! ¡Ay, coño! Y están cayendo rayos para mayor drama, ¿sabes? ¡Ay, coño! 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 Espérate, vamos a... Gandalf con esos tres anillos y diciendo... Soy Saruman. O lo que Saruman debió haber sido. ¡Ay, coño! A ver si puedo poner esto aquí. Un segundito. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Coge aire! ¡Ay! ¡Ay, coge aire! ¡Ay, coge aire! ¡Ay, por favor! ¡Coño! ¡Cómo me he podido reír con esta gilipollez! ¡Me cago en la puta! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Jajaja. 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 ¡Gracias!